El paquete de medidas propuesto hoy por el presidente del gobierno puede o no de alguna manera limitar estos casos de corrupción tan habituales. El paquete de medidas se compone de cinco bloques. Vamos a analizar rápidamente los aspectos más destacados. En el primero de ellos encontramos control financiero de los partidos políticos con medidas como prohibición de donaciones de empresas, las donaciones de particulares se limitan a 50.000 euros y las superiores a 25.000 euros se harán públicas. Los bancos no podrán condonar las deudas de los partidos ni refinanciar su pasivo en condiciones más favorables que las del mercado y hay obligatoriedad de hacer públicas las cuentas. En el segundo bloque, en lo que llamamos democracia interna de los partidos políticos, se establece que los órganos de dirección se renovarán en un plazo máximo de cuatro años. Los militantes participarán activamente en la designación de la dirección del partido. Suspensión de militancia automática a quienes sean llevados a juicio oral por delitos de corrupción que conlleven la inhabilitación y se podrá extinguir la formación si no cumple estos requisitos. En el tercer bloque, control de los altos cargos. Los altos cargos deberán acreditar que están al día con la agencia tributaria. Sus actividades, bienes y derechos deberán detallarse al inicio y al final de su trayectoria. Las retribuciones serán públicas gracias a la ley de transparencia. Limitación de los gastos de representación y prohibición de las tarjetas de crédito para costear dichos gastos e imposibilidad de un nuevo nombramiento de entre cinco y diez años después de haber cometido una infracción grave o muy grave. En el cuarto bloque, reforma del Código Penal y de la ley de enjuiciamiento, encontramos que se establecerá el delito específico de financiación ilegal de los partidos, endurecimiento de las penas de inhabilitación y aumento de los plazos de prescripción hasta los 15 años para los delitos más graves, se agilitarán los macroprocesos y se fijará un plazo máximo para su instrucción y se acortarán los tiempos de devolución de todos los bienes a restituir. Y terminamos con el quinto bloque, medidas en el ámbito del Congreso y el Senado, donde encontramos que la justicia informará semestralmente sobre los indultos concedidos y se mejorará la iniciativa legislativa popular para dar mayor cabida a la participación ciudadana. ¿Podemos considerar que son medidas adecuadas? Mira, yo no solo me parecen medidas adecuadas, sino que nosotros las llevamos practicando desde que ha llegado Pedro Sánchez Cácerjón. Y os pongo ejemplos. Publicación de cuentas de los partidos, las cuentas del PSOE están publicadas desde hace ya un par de meses. Que la militancia elija el secretario general, lo acabamos de hacer nosotros este verano, que hemos elegido a Pedro Sánchez. No solo secretario general, ¿no? Bueno, no, pero no solo secretario general. Nosotros hemos elegido, elegimos a los regionales, a los provinciales, a los candidatos, en fin, que llevamos participando. Yo he elegido este año de todo. Pero bueno, de listas abiertas, si no vas a ir a hablar. No, yo no soy partida de listas abiertas, también te lo digo. Yo creo que los militantes del partido tenemos derecho a decidir una serie de cosas y que la gente que no milita en nuestros partidos, pues luego podrá votarnos o no votarnos y estar de acuerdo o no. Pero los que militamos y dedicamos altruistamente nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y en ocasiones nuestro dinero, pues tenemos que tener un plus que no tiene el que está en su casa sentado mirando la tele. Bueno, eso también. Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Y la he defendido siempre y la he sido defendiendo ahora. En el hecho de cuando abran juicio oral, es decir, cuando procesen a un político expulsarlo del partido, ya lo tenemos en nuestro código ético. Además, hemos sido absolutamente intransigentes, han ido fuera todos los de la Black, han ido fuera todos los de la Púnica, porque además del juicio oral nosotros tenemos una medida... Todos los de la Púnica no, Martú. Sí, todos los de la Púnica. Todos los de la Púnica no, todos los de la Púnica de Madrid. Bueno, todos los de la Púnica de Madrid que es... Es que la Púnica ya llega a Asturias, Aragón... Nosotros tenemos por norma que cuando haya apertura de juicio oral, es decir, cuando se procesen, irán fuera del partido y también, en el caso de los imputados, que tengan medidas provisionales. Solo por imputar no se echa nadie. Porque vosotros sabéis que habéis estado imputados varias veces todos, seguro, porque ser periodista y estar imputado es muy fácil, pues ser político y estar imputado también es muy fácil. Entonces, no vamos a permitir tampoco que las listas nos las hagan a golpe de denuncia. Que se publique el patrimonio de los políticos. Ya tenemos nosotros publicado, bueno, de Sánchez-Cantejón, lo hemos publicado absolutamente todo. Su patrimonio, la hipoteca esa que pusieron escrito en el cielo y la tiene peor que la mía, o sea, que vaya hipoteca beneficiada. Y luego, lo último que me ha sonrojado es que diga a Rajoy que quiere que la financiación ilegal de los partidos sea delito, porque se lo aplica el suyo, que lo ha dicho un juez, que no lo digo yo. Pues hay una cosa que no entiendo, si resulta que todas estas medidas ya las estabais aplicando... Nosotros, voluntariamente, el PP podría hacerlo si quisiera. ¿Cómo es posible que sigan surgiendo casos de corrupción? No, hombre, porque lleva 120 días Pedro Sánchez... Señal de que no son efectivas, son insuficientes. No, hombre, que lleva 120 días, no le podemos pedir milagro.